hola chicos bienvenidos a mi canal en este ocasión vamos a presentar con el com zombies 2 de la segunda versión y pues que chulada no de portada así que comenzar ahí están los zombies esto como que es un poco más complicado de jugar pero pues igual es posible como que se hace zoom al disparar así que darle un tanto similar al otro pero aquí trae igual otra variedad de armas nuevas y pues puede ser esto esto es nuevo si va con su sierra lo puedes hacer solo una vez cada creo que 15 segundos ok igual te dan cajas con premios aunque hay ocasiones en el otro que si abres una caja y sale un perro un zombie en esta ocasión no te dan puro regalo y creo que ya acabe la misión misión completada ganas de 400 monedas ganas de 50 monedas 10 entonces chequemos que hay de nuevo hasta acá que tenemos nuevas armas ya está qué chulada esto si es nueva esta es otra igual esta nueva esta nueva que es lo que a lo hablan es poderosa querido aquí tenemos dos personajes Un bolsillo Un vaquero Vamos aca El primero Un beisbolista Que podemos hacer El daño Puedes aumentar el daño Hasta el nivel 5 Pero si lo que se puede hacer es mejorar la pistola Entonces por ejemplo yo tengo menos de 18 Y pues para mejorarlo El daño Me costaré un de 80 Ok 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 Your friend has been surrounded by zombies Rescuing now Tu amigo ha sido rodeado de zombies Descantan ahora Si tengo wifi Vamos a ver su Ok esto creo que es Modo wifi Amigo? Amigo de wifi o que? O Será que? No no se si Ah es el modo online esto Pero que? Este ni avanza Que esta caminando Es modo normal o es modo wifi Oye que buena arma Mira como dispara Oye si esto ha mejorado Las gráficas Y no lo se Esta es la Esta solamente es la pistola numero 1 Y ya me esta agradando este juego Tengo que proteger al amigo Que ha sido rodeado por zombies Pues Vamos a darle La verdad este juego me esta agradando Le daria unas 4 o 5 estrellas A misión completada Rewards Tengo Recompensas Y creo que me regalaron a este cuate Ah Pues yo quiero este Claro que lo quiero Comprar 14 Pero que? No lo puedo usar ahorita No se vale Ok Vamos Bueno Desbloquear esto me costaria Más gemas Esto cuesta gemas desbloquearlo Las quemas creo que te lo dan al pasar un nivel Pero bueno Tenemos aqui Esta arma Que el daño es nivel 5 Vamos a llevarlo a nivel 6 7 Ah A ver si creo que es la punteria Bueno vamos a ponerlo Yo tengo 82 Y bueno Ahora tengo solo 2 Misiones diarias fácil difícil Este vamos a ver si lo permite Ok Este si Vamos a darle modo Disque fácil Misión diaria Ok Y este juego me esta agradando Tiene buenas Gráficas Y No se me agrada el lugar Me agrada este que estamos acá jugando O Los carros Y No se esta bonita acá Pues igual me esta grabando este juego Acá son varios Vamos a darle Vamos a darle a estos cuates Y La ventaja De esto es que si te marca Cuando estas avanzando Por ejemplo estamos a la mitad Entonces te puede decir tu avance En cuanto acabemos Con los zombies estaríamos avanzando Si, las armas están buenas Oh, es que te atacan de varios La tierra huracán Tenemos 12 cartas Pero eso sirve para mejorar el HP Y el daño Ah, para eso sirve para comprar este cuate Yo ya me lo gasté en este tipo Me lo hubieran dicho Bueno, la próxima será Eso, tengo 3 Vamos a hacer uno más Uno más ¿Y aquí qué? ¡Hala madre! ¿Qué grande está esto? ¿Será que estoy solo? Contra esta grandote Sí, pero no creo que sea tan fuerte Tenemos que darle la torre a este Ah, ya se puso rojo ¿Cómo vamos a hallar? ¿Qué pedo? Toma, toma Ojalá me den Ojalá me den Al menos me dieron una joya ¿Qué creen? Ya tengo 2 Quizá pueda escoger la gema que yo quiera Ah, 14 Y tengo 3 Pero bueno, tengo un arma nueva Esto dice que tengo un arma nueva ¿Cuál es el arma nueva? ¿Cuál es el arma nueva? ¿Esta? ¿Cuál es el arma nueva? Creo que lo es 1600 Bueno, este... Bueno, este... Bueno, estos cuestan maravillos cristales Al menos tengo uno Lo voy a comprar Boss Raid Chequemos ese Ah, Neo Ok Chef Rodney Player Wrestler ¿Cuál? 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 Creo que se da bien canijo Pues no lo sé Este que es un chador No sé que sea Pero bueno Vamos a intentarlo Eso es por ustedes chicos Vamos a Hacer un trabajo Por ustedes ¿Y dónde está el...? ¿Dónde está el luchador? Oh Ahí está brotando Como una planta Ahí está el gran luchador ¡A la madre! Un payaso El luchador ¿Qué pedo? Ah, ese luchador Me va a dar en la torre Esta arma no está ni tan buena Como parece Me va a dar en la torre Este luchador Nooo Muchos callazos Me tapan Me tapan Le digo que iba a estar mandando este luchador Pero no me está Bueno, yo también puedo hacer eso Ay, 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 ya perdí Acá Es que les digo algo No está tan buena La arma que escogí Por eso Hay que darle cierto avance Y así Bueno, me dieron bastantes puntos Que estoy gastando en esto Ojalá lo valga Ojalá lo valga Frente el pesador Y el tiburón 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 ¿Qué es lo que te dan? El dinero que te dan Si lo vuelvan a vencer Así Vale, ¿cuánto dinero Y qué más? Dale Ojalá Ojalá que sea Que me den algo de puntos Aunque no lo puedo vencer Pero si me dan algo de puntos Qué maravilla Vamos a Este va a estar bien grande Ok Ay, caramba Este solo me tocó Y esta va a estar Lanzar tiburones Ay, ay, ay Esta sí que está complicada El genitivo Debería de De poner otra ¿No? Porque esta Esta como que Tarda en disparar Ay, ay, ay Me va a disparar Este cuate No Aléjate 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 No Vamos a intentar algo Así bien pesa No, no, no No voy a irlo a hacer No voy a hacer Porque este Es más fuerte Que ya No me conviene Estar cerca de él Porque la arena corre Y sí que tiene Un buen herida Ah, me toca Y vean Ya casi me gastó Ay, no No Ya valí Ya valí Vamos a poner este Ruby Layer A darle Sí, este Tendría Dos estrellitas Así que no Se ve tan complicado Ganarle a este Cuate Vamos a darle Pues está bien Porque Desde ahorita Puedes escoger Como me dicen Desde ahorita Puedes escoger Lo que es el Jefe Y pues si le ganas Te dan puntos Ah Pues está padre A su vez Sí que está Choncho Está bien Grandote Yo creo que Podría haber Oportunidades De que ganemos Esta partida Porque Bueno Aquí también Me dañó Pero no me hizo Tanto Como los otros Y Aunque tiene su vida Que está bien Larga Esto Sí que Es complicado Vamos a hacer Algo biraz Bueno Me dieron Al menos 3000 No Vamos Vamos Pues ahí está chicos Buenísimo juego Espero que les haya gustado Si te agrado este video Dale like, suscríbete, comparte Déjame un comentario Y hasta la próxima Chau